Bueno, ya han puesto la segunda parte del evento, aunque no he completado todavía la primera. Y el parche que metieron para meter la segunda parte ha retocado un poco los costes de los distritos, para que los especializados no afecten a los de otras categorías, en plan alimentos, conciencia y demás. Así que eso tendré que revisar, lo que igual no viene bien. Y el capítulo 2 es llevando aztecas o mayes, sacrificar a 30 de población, esto creo que todavía lo podemos hacer. Llevando una cultura militarista, usar las reservas de hierro cuatro veces en la misma era, también lo podemos hacer todavía. Y aprobar 50 principios entre varias partidas, que este no creo que se pueda hacer en una sola partida. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Vale, lo primero, aunque no estoy en la tercera. Y las siguientes culturas... No, estas son las de esta era todavía. Y la siguiente era... No me deja ver, la verdad. No. Vale, nada. Creo que en la siguiente podría pillar a los aztecas, y creo que los aztecas son guerreros, Entonces, con eso podría hacer ya dos de los requisitos que piden. Vale, y vamos a ver el coste de los distritos, cómo cambió. 1.500, 1.600, 1.800. Efectivamente, cuestan más en función del número del mismo tipo, y luego el resto dependen de un porcentaje. Vale. Eso igual me ayuda a crecer más esto, que mi récord estuvo en 41. Vale. Ok, no recuerdo bien qué estaba haciendo. Dejadme dar un reviso, una revisión rápida. Vale, creo que quería unir a estas. Al menos una de ellas. Luego, esto tengo una mínima inversión. Los de por aquí desaparecieron. Aquí sin inversión. Y aquí sin crecimiento tampoco todavía. Vale. Realmente no voy a invertir más por ahí, porque tengo ya el índice de ciudades, y estoy aún por encima, capturando terrenos a esta facción. Lo que tengo que hacer es potenciar los lugares sagrados por aquí, para ver si voy metiéndole mi religión a ellos. Y listo. No sé si puedo. Destruir. Pero bueno. Da igual. De hecho esto... Claro, antes saqué esta zona. Entonces está... Sin centro administrativo. Ah, no, es que lo junté. ¿Cómo lo junté? Ah, vale, lo junté aquí arriba. Vale, vale, vale. Todo correcto. Ya no me he acordado de ese detalle. Vale. Tengo dos de tinte, vale. Y caballos... Tengo también. No hay nada que hacer por ahí. Acto de una agresión. Vas a seguir sin aceptarlo, ¿verdad? No me he acordado de otra cosa. Vale. Al estar cerca ahora debería tener más fácil meter a la fe. Lo que tengo que hacer, lo dicho, es potenciar por aquí el que se genere fe. Seguramente haciendo uno de estos por esta zona sería la idea. Vale, esta zona tiene cuatro territorios. O sea que anexionar esta tampoco sería mala idea. Porque el resto... Tengo uno de siete y varios de cuatro. Vale. O sea, este podría convertirse en cinco cogiendo la pieza de aquí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y con estos dos, seis, siete. Y si luego eso consiguiese unirlo a esto, a lo mejor consigo ya sacar una población considerable. Vale. Viendo eso, entonces igual sí que me interesa... Cerros un poco la pelota esos de ahí. Y ahí tengo el curso sin coger también. Vale. Pues... Pelota por aquí. Y... Pelota por aquí. Un mínimo al menos. Vale. Y... Yo estoy en la era tres. No sé si tengo forma de ver en qué hora están estos. Edad media. Uy. Ah, de hecho es que me robaron los mayas. Genial. O sea que tal y como están me va a llegar a la siguiente antes que yo. Mmm. Eso no me gusta. Pues igual tengo que rushear un poco. Esta era. Voy a intentar asegurarme de pillar los que necesito para la siguiente. Vale. Movimientos. Y aquí tenemos. Tiener por saqueo y fuerza de combate al saquear. Y la que tengo actualmente es esta habilidad. Pues mira. Este no me gusta. No me gusta. Venga. Que me duela. Me da igual. Vale. Bajo hasta 34. Va. Bien. Sin cajas. Vale. Y esto debería poder anexionarlo el turno que viene ya. Vale. Perfecto. Anexiono. Ahora que puedo anexionar eso. Quiero hacer un círculo de piedra aquí. Para intentar hacerle un poco la competencia a eso. Y esto además me va a dar más estabilidad que también me viene bien. Y las fortalezas también me vendrían genial. Así que una fortaleza ahí. Y otra aquí. Por ejemplo. Pues ahí sigo podiendo hacer más fortalezas. Estabilidad. Estabilidad. Quiero estabilidad. Me parece cojonudo tener estabilidad. Aquí. Y aún me caben más que van a ser unas islas. Sí. Vale. Estabilidad y comida me viene genial. Así que eso sí que lo voy a priorizar a lo loco. Controlando que no crezca demasiado el coste. De hecho creo que este lo voy a cancelar. Y creo que voy a priorizar también esto. Vale. El problema que tengo ahora es... Este está con fortaleza también. Vale. Y lo siguiente más lento que tienes es... Comercial. Sí, el comercial. Vale. ¿Tienes algún comercial? Si quiera. No. Vale. Lo pones por ahí arriba. Vale. Pues venga. Haz un comercial ahí. Vamos a ir con eso. Y aún así... Voy a colocar esto aquí. Y esto aquí. Aunque le quiero dar un poco de prisa a eso. Para ver si meto bien la fe. Así que con la misma... Que estos también apoyen. Que estos también apoyen. Y con esto tenemos ya todo. Vale. Necesitaría unir un poco más esto. Con esto... Ah, no tengo todavía la tecnología para unir. ¿Dónde estaba? ¿Era este? Sí. De segundo cuando terminemos el feudalismo. Vale. Lo veo muy razonable. Vale. Aquí quería meter... A la gente dentro. Que además están obsoletos. Vale. Y así estoy otra vez perdiendo. Población. Esto me daría más comida a la vez. Y más estabilidad... Bueno, la estabilidad está... Genial, ahora mismo. 15 farmer's quarters. No sé si debería congratularme o burp y rubme mi pelo. ¿Cómo se cambiaba? Ah, vale. Esta ya estaba en la capital. Pues dejála en la capital. 2,700. Y... Esta sería... Tendera tecnología que no la tengo. Así que todavía no se le coste. Vale. 5 territorios. Y... 7 territorios. 30 farmer's quarters. The only thing more impressive than that... Are the citizens' waistlines. Logro. 500 y pico. Vale, sí. Me parece muy bien. Lasuntos urgentes. Florecimiento de creencias. Vale. ¿Fanáticos? ¿Fanáticos? ¿Tolerantes? ¿O fanáticos? ¿O fanáticos? Y aquí vuelvo a tener gente que desmontar. Pero como ya sacrifiqué gente, tengo slots libres. Así que venga. Me vienen bien. Perfecto. Todo es alimento. Tiene caballos, esta ciudad. Ah, igual es... Claro, igual no es por tener los caballos en la ciudad, sino por tener los recursos en general. O sea que me daría más 10 de alimento. Y con eso se pueden hacer cosas interesantes. Vale, vamos a revisar un poco aquí. Porque... Si puedo... Aumentar todo esto... Me viene genial. Venga, ¿por qué no? Vale. Vamos a hacer todo eso. Que se hace rápido. Y luego ya haremos lo siguiente. A ver si tengo en el mar. Ni siquiera recuerdo... Ah, es autoexploración. Vale. Y a ver, ¿qué pasa con la osmosis? Estabilidad en la capital. Aquí tengo más uno para el máximo de ciudades. Vale, la capital tiene estabilidad de sobra. Y el máximo de ciudades me venía bien. Así que... Y además me acerca al rival. Venga. Vale, entonces... No me lo pone todavía. Esto no es. Esto no es. Era este. Imagino que se activará el turno que ven. Vale, entonces el turno que ven me doy a tener cuatro de estos. Sí, funciona como creo. Y no ha funcionado. No comprendo qué pasó. Parece como que me lo canceló. Me lo canceló y no me lo aplicó. Pero lo que hizo fue cancelármelo gratis. Pues... Una nuda acarallada. Entonces... Lo importante. Estabilidad aquí. Seguimos sobrados, ¿no? Vale, bien. Entonces por ahí no perdí nada. Vale, cosita que se me olvidaba hacer. Robar población. Si hago así. Perfecto. Y ahora tiro esto. Le robo población. No perdí gran cosa. Esto tarda. Diez turnos. Ok. Y... Vale. Spawn aquí. Me viene muy bien. Y eso me dio estabilidad. Que también me viene muy bien. Perfecto. Ahí aún puedo hacer más círculos. Sí. No sé cuál es el máximo que puedo tener, la verdad. Vamos a ver si quiero hacer primero a esto. Vale. ¿Cómo vamos? Más fama, pero la cola... En pasar a la siguiente era. Por desgracia. Vale. Territorios anexionados Vale Si cojo el de arriba Por ahí ganó algo ¿Cómo van estos? Uy, nuevos Venga Hacer la pelota Esto sigue subiendo Esto sigue subiendo Y por aquí Esto sigue subiendo Vale Ok Esto hace falta Porque ya está en costa A ver, osmosis Estabilidad en territorios Si territorios fieles a la religión extranjera Y la alternativa es más dinero Pues voy a volver a decir que no Porque esto me sigue gustando más Y me vuelven a poner el maros Nada del otro mundo Vale, alguno no está participando Todos están Menos este Que no está unido a nada Así que no hay nada que pedirle Vale 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 Lo del número de ciudades Tampoco sé cuánto estoy perdiendo 10 por turno 10 por turno Tampoco es mucho Exigencias Dark Pact ¿Y cuál es Pact? Es esta de aquí Vale Oh, que esto le sienta mal Ya ves tú que problema Dark Pact Dark Pact Apuesto a que si le doy aquí me va a declarar guerra otra vez, porque es un rencoroso. Pero tienen una cantidad respetable de gente, no me había fijado. Bueno, pues qué majos, porque si me chafan ahí... Si me chafan ahí... ¿Dónde está el centro administrativo? Es aquí justo, que es donde me están saqueando ahora. A lo mejor debería haberse dado, pero estaba construyendo maravillas ahí, tal y cual. No le veo yo ningún sentido a eso. Vale, cositas. Se convertirá en grasas en trasturnos. Vale. Eh... Tuve que defender el centro administrativo este, lo dicho. No sé. Y aquí vamos a cambiar un poco el orden de esto. Y vamos a hacer unidades arqueros. Vale. Estos tienen muchos tipos con jabalina. Vale. Pues voy a dejar arqueros y saco y ya está. Esto está... Sí, ha empezado. Qué petardos son. Madre mía. Vale. Vale. Veintidós. Veintiséis. Treinta y uno. Uno. Bueno. Ya sé. Uff, tres turnazos. Bueno, se intentará. No, 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 no. Si voy por ahí, puedo después... Tiene muy poco movimiento para armar. No, no creo que... Ah, se retiran hacia abajo, perfecto. Me salió... Me salió perfecto. Me lo siguen saqueando. Coñazo. Pero bueno, al menos tengo ahí... Tengo ahí astos para defender. Que no dejen de estar en pano. Vale. 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 Lo que pasa es que... Van sin tropas. Puerto aquí Desconocí a ellos 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 como me han cortado 10.000 y pico y este 15.000 imagino que desde el otro lado lo mismo puedo pero no es asumible menuda liada vale nada voy a hacer un grupito de 5 para defender esta bueno de 6 que lo voy a aumentar en breves para defender este lado y lo voy a dejar ahí vale estos están y están mejorados estos no pero me da igual que sigan manteniendo y estos manteniendo también vale osea unir no fue muy buena idea no se me lo han desgraciado queda el puerto hecho igualmente no se como se reconstruye esto después la verdad y y vale esto me da apoyo eso está guay con lo que porque si no le ataco acabará perdiendo acabará perdiendo acabará perdiendo el apoyo biogérico como vamos bueno no avanzaron mucho y esto se convirtió en el cerguismo también bien perfecto estos siguen politeístas totales producción de fe 20 y ellos 24 por lugar sagrado por lugar sagrado y yo por lugar sagrado pero debería estar haciendo más 40 no más 20 bueno da igual luego aquí tengo arqueritos y otras cosas vale los arqueritos y otras cosas estas gentes os podré unir próximamente cuando las una intentaré empezar a reconstruir por aquí y lo que tengo que vigilar ahora es que por aquí no me vengan hasta la capital que sería una bonita aliada de hecho sería tan bonita que estoy pensando que igual debería subir esta gente hasta arriba aquí abajo es improbable que me ataquen o lo subo o avanzo lo que está claro es que no puedo quedar quieto voy a moverlo hasta aquí vale y estos están perdiendo población ok esto tarda 9 turnos esto tarda 7 pues venga población invertida y ahora tarda poco en pillar lo siguiente guardan y cursa estos son los que si son los que me atacaron antes vale entonces en principio no deberían volver a que en una temporada que lento voy madre mía eh que hago con vosotros sigo necesitando población voy a tener delfarerías casi gratis y luego por menos de 12 tenemos el maderero ahhh estas son las de la junta pero estoy haciendo infraestructuras en las dos y eso no es buena idea puedo cancelar no no tarda no sé que tengo que poder así ahí estamos vale voy a intentar fusionar estos dos que parece barato cuatro mil y pico bueno barato relativo aunque esta es todavía más barata así que no sé si fusiono estos ganarían la capital nueve de población que sigue distando muchísimo de lo que necesito pero bueno ahora tengo que centrarme en reconstruir así que en marcha donde no 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 que no no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Possible!